Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la OAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que tengamos la oportunidad de conocer a sus investigadoras e investigadores, profesores y profesoras de la Universidad Autónoma de Madrid, que tanto en sus áreas de docencia e investigación como divulgación y transferencia de conocimiento, pues tiene una actividad muy diversa, como estamos viendo en estos capítulos de Conociendo la OAN. Y hoy vamos a llegar a unos temas que se trabajan en la Universidad Autónoma de Madrid de hace muchísimos años, de los que somos muy punteros en España y estamos trabajando a nivel internacional con los mejores grupos de investigación del mundo. Y hoy hemos llamado para que nos lo cuente en detalle a la profesora Taziana Fisac. Hola Taziana, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros en Conociendo la OAN, de verdad. Gracias. Pues hoy te hemos llamado por varias cosas, pero fundamentalmente para que nos hables del Centro de Estudios de Asia Oriental, porque es uno de nuestros centros decanos y con muchísima actividad con China fundamentalmente, pero con todo Asia Oriental. Y permíteme, antes de todo, presentarte a la audiencia. La profesora doctora Taziana Fisac, como he dicho, directora del Centro de Estudios de Asia Oriental, es catedrática de estudios de Asia Oriental con especialidad en lenguas y literatura china. Está radicada como catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid. Y como he dicho, Taziana, te hemos llamado para que nos cuentes el Centro de Estudios de Asia Oriental. Con lo cual, ¿qué es y por qué nace este centro en el seno de la Universidad Autónoma de Madrid? Bueno, la realidad es que en España los estudios asiáticos en general y sobre todo los estudios de Asia Oriental no se desarrollaron hasta muy tarde, hasta muy recientemente. La Autónoma fue una universidad bastante pionera que yo recuerdo que, por ejemplo, el primer convenio que se hizo con una universidad china databa de 1985. Y bueno, yo llegué con una beca a la Autónoma en 1990 y después de un tiempo hice una propuesta de por qué no se empujaban los estudios de Asia Oriental. Y entonces en la Autónoma había, diseminados en muchos departamentos, en muchas facultades, en muchos lugares distintos, había iniciativas o bien relacionadas con China o bien relacionadas con Japón. Y se hizo un proyecto para unificar todas aquellas actividades y lanzar lo que se llamó el Centro de Estudios de Asia Oriental. En un primer momento, el centro tuvo como objetivo la promoción de los estudios de Asia Oriental porque no había entonces ninguna universidad en toda España en donde alguien interesado en China o en Japón pudiera acudir. Y ese fue el principio. Fuimos colocando algunas asignaturas, algunas materias en algunas carreras como libre configuración y ya poco a poco fuimos empujando un proyecto que culminó con lo que fue en primer lugar la licenciatura de segundo ciclo de estudios de Asia Oriental. Y más tarde ya nos normalizamos, digamos, hicimos una carrera ya de cuatro años y hicimos el grado en estudios de Asia y África con itinerarios en China y Japón. Aparte de un itinerario que hay de árabe que también se unificó dentro de este grado. Entonces, el primer impulso fue un impulso para introducir los estudios. Y una vez ya introducidos los estudios, el esfuerzo del Centro de Estudios de Asia Oriental fue sobre todo para potenciar la investigación y para potenciar las relaciones con centros internacionales que a nosotros nos pareció desde el inicio algo muy importante porque en España todavía no había una comunidad académica autosuficiente para trabajar esas materias. Actualmente también es un centro de investigación, como estás diciendo, y me gustaría que nos contaras qué líneas de investigación abiertas estáis trabajando en la actualidad. Bueno, actualmente hemos reforzado la idea de centro de investigación en primer lugar con la puesta en marcha este año, precisamente en el curso 2019-2020, de, no, perdón, en el curso 2020-2021, de un máster en estudios de Asia Oriental. Y eso es también como el inicio de la investigación y pensamos que a través de ese máster vamos a poder también captar a gente interesada en la investigación en Asia Oriental. Tenemos también un programa de doctorado conjunto con otras áreas, como es geografía, antropología y estudios de África y Asia. Y en este centro tenemos una característica que nos define mucho. Primero, la interdisciplinariedad. Es un centro muy interdisciplinar en donde hay estudios relacionados con mi especialidad, literatura, lengua, pero también estudios relacionados con temas de historia, de economía, de derecho, de sociología. Colaboramos de una manera muy, muy profunda porque además en los equipos es tradición, desde hace muchos años en muchos lugares del mundo, en que los equipos relacionados con China y con Japón, a veces los propios conflictos que hay entre China y Japón los llevan también a los departamentos y no son centros en donde se colabore plenamente entre los académicos o los investigadores de China, de Japón o de Corea. Y en nuestro caso, desde el principio se hizo un esfuerzo para que hubiera realmente un diálogo y igual que, por ejemplo, en algunas asignaturas damos a los estudiantes la visión de algo desde Japón y desde China, pues en la investigación realmente hay una colaboración seria, profunda, entre investigadores que trabajan en China y en Japón y también con aspectos de Corea. Hay una interdisciplinariedad y hay una colaboración geográfica que enriquece enormemente nuestro centro. Además de la docencia que me has contado, aparte de la investigación, ¿qué otras actividades te gustaría destacar que hace el centro en todos estos años y también tanto en el presente como en el futuro creéis que podréis seguir haciendo? Sí, el centro desde el inicio trató de ir buscando formas de cubrir los huecos que teníamos en España, porque España realmente el conocimiento que se tiene sobre Asia Oriental ahora mismo es mucho mayor, pero todavía es muy pobre, tengo que decir. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho un enorme trabajo de transferencia de nuestro conocimiento, hemos colaborado y seguimos colaborando con instituciones gubernamentales, administrativas, por ejemplo, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, con las embajadas, con la Embajada de Japón en España, con la Embajada de China en España, con la Embajada de Corea en España. Hemos colaborado también incluso en la redacción de documentos relacionados con la situación de la docencia, de la investigación, pero también hemos colaborado para ayudarles a entidades bancarias a conocer cómo había que tratar a las personas de China o de Japón, porque existe una cultura empresarial específica que es preciso conocer y que hay que saber cómo evitar malentendidos, porque muchas veces, como les decía yo a mis estudiantes de literatura china, digo, la literatura china ha desarrollado enormemente el discurso indirecto y eso se ha traspasado a la propia forma de hacer de la sociedad y en China se utiliza mucho el discurso indirecto. Y nosotros los españoles que llegamos diciendo las cosas directamente al pan pan, al pino vino, pues nos pegamos de bruces porque las cosas así, dichas, parecen toscas, parece que no son educadas. Entonces, hay todo un ámbito de lo que es la cultura empresarial que nosotros hemos transferido mucho a diversas empresas y a entidades bancarias, entre otras. Y hay una enorme colaboración que hemos hecho con entidades como Casa Asia y quizás sería innumerable el listado de cosas que yo podría nombrar. Recuerdo como colaboración muy bonita fue la asesoría que se hizo cuando se produjo el pabellón de España en la Expo de Shanghái. Y bueno, pues fue en el 2010, fue una actividad realmente muy interesante y tuvimos una participación muy activa. Bueno, en cuanto a lo que es transferencia, siempre tenemos más demanda de la que podemos atender, tengo que decir, pero siempre estamos dispuestos y nos parece que nuestro papel dentro de una universidad pública es la de tratar de transferir nuestro conocimiento a la sociedad y del modo mejor posible. Y en ese sentido tenemos todavía mucho camino por hacer, porque se sabe muy poco de China y de Japón y de Corea. En ese punto justamente, profesor, me gustaría preguntarte, bueno, más que preguntarte, darte pie, porque lo hemos hablado ya en algún momento, que por supuesto estamos abiertos a que vengan nuevas colaboraciones y para eso estamos al servicio público, ¿no? Pero también tenéis proyectos que os gustaría sacar adelante, que tenéis, como a veces hemos hablado, verdaderas joyas entre el departamento que nos gustaría a todos sacar adelante. ¿Qué proyectos crees que en el futuro serían esas joyas que podréis sacar? ¿Y qué necesitaríais? Ya hacemos un llamamiento también aquí a posibles financiadores que nos pudieran ayudar a poner en valor todo ese conocimiento que tenéis atesorado. Sí, yo creo que hay ahora mismo una cierta obsesión por todo lo que es innovación, ¿no? Y a veces, mirando solo hacia la supuesta innovación, porque a veces hay cosas que parecen innovación y no lo son tanto, ¿no? Olvidamos el trabajo tan importante que se ha hecho y que a lo mejor estamos perdiendo o hemos perdido, ¿no? Y en ese sentido, pues, justamente hay un proyecto que es la digitalización de un magnífico diccionario de la lengua china, es decir, un diccionario del chino al español, que hicieron los jesuitas, especialmente dirigidos por el padre Mateos, durante muchísimos años y que en su momento publicó incluso una editorial española, pero que luego pensó que no tenía mucho futuro y lo liquidó de mala manera y ese diccionario ha desaparecido, ahora mismo no está disponible para su uso y es una enorme pérdida, porque es un trabajo de mucha gente durante muchos años y estamos un poco buscando quién nos podría financiar el digitalizar ese diccionario para poderlo incorporar en nuevas tecnologías, en nuevos modos que se utilizan ahora en los diccionarios y no perderlo, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que saber que no solamente hay que mirar hacia las nuevas formas, sino recuperar aquello que vale la pena, ¿no? Y este es un proyecto que me gustaría realmente poder llevar a cabo y con éxito, ¿no? Desde aquí hacemos un llamamiento, profesora Fisac, para aquellas organizaciones que estén comprometidas e interesadas en la cultura, pero como has dicho tú muy bien, y muchas veces en la innovación, buscamos respuestas en el futuro cuando muchas de las respuestas están en el pasado y están en otras civilizaciones que nos están enseñando con el paso de los años que hay muchas cosas que aprender basado en lo que ellos ya hicieron, ¿no? Y en eso sois vosotros especialistas desde hace muchos años. Profesora Tatiana, Fisac, te dejo. De hecho, nosotros, por ejemplo, ahora mismo estamos planteando un proyecto relacionado con la memoria y el olvido en Asia Oriental porque allí todo eso tiene una connotación mucho más actual. La tradición, el orgullo que se tiene en países como China o Japón de tener una tradición ancestral es algo que no se pierde, ¿no? Y que nosotros a veces no tenemos capacidad de percibir su importancia. Pues decía, profesora Tatiana, Fisac, la verdad es que ha sido un tema muy importante. Yo creo que como titular queda que quien quiera saber de temas de estudios de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Madrid es un buen lugar tanto para formarse, para hacer investigación, como para hacer transferencia de conocimiento, bien sea para generar ese conocimiento de transferirlo como investigador, pero también para ese tipo de organizaciones, ¿no? Que demandan más conocimiento de Asia Oriental y aquí se lo podemos dar. Profesora, te dejo la última palabra para que concluyas como mejor consideres tú esta conversación. Bueno, yo recuerdo que cuando se aprobó la primera licenciatura de la Universidad Autónoma de Madrid, algunas personas que estaban en esas comisiones decían, pero ¿quién va a estar interesado en hacer estos estudios? Hoy somos una de las carreras más demandadas y la realidad es que la actualidad nos obliga a conocer mejor esos países. No podemos estar al margen de esos países porque además estamos recibiendo continuamente información que no es veraz, información que tenemos que contrastar y yo creo que realmente tenemos que poner en nuestro punto de mira el que hay que traspasar nuestras fronteras y conocer mejor otras partes del mundo. Así que les animo a conocer Asia Oriental. Muchísimas gracias, profesora Taziana Fisac, directora del Centro de Estudios de Asia Oriental y Catedrática de Estudios de Asia Oriental de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid por haber estado hoy con nosotros en Conociendo a la UAM. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes les espero en Conociendo a la UAM. Hasta la próxima.